Bueno, hemos terminado hoy día una ceremonia de transición del NT2 a Primero Básico una de las ceremonias más importantes porque tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños los potenciales que vienen saliendo ahora, agradecemos a los apoderados que han estado siempre presentes a Jessica, a su educadora a su técnica, a Vanessa por el gran semillero que nos entregan a partir de hoy día así que felices con esta nueva generación son niños felices son niños contentos, creativos respetuosos, por lo tanto estamos contentos de que estén aquí con nosotros, así que bienvenidos para el Primero Básico Decíales mucha luz mucho amor mucha fuerza en esta nueva etapa que se viene y ellos brillarán ellos ya tienen la base de una muy buena educación Bueno, primero que nada tristeza a la vez porque nos van a dejar las tías que estuvieron todo el año con ellos y alegría a la vez porque ella cumplió ya una etapa muy importante en su vida que es pasar a primer año y hay que los felicito a todos los niños y ojalá este otro año sea mejor para ellos No, la ceremonia nada que decir súper acogedora agradable todo hermoso como será que la emoción ella es mi primera hija entonces lo doy todo con ella muy agradecida del colegio de la directora en general las tías excelentes y mensajes nada que decir todo muy bien gracias gracias y Gracias por ver el video.